Jaguar derrota a Anaconda, la pitón gigante del río Amazonas. Anaconda son conocidas como pitones gigantes que viven en la cuenca del Amazonas, América del Sur. Cuando un adulto mide más de 10 metros de largo, pesa una tonelada, vive solo pero es muy feroz con ataques repentinos que hacen que las presas no puedan escapar. Aunque no tienen veneno como las serpientes, tienen un poder tremendo. Al apretar el cebo, pueden destrozar los esqueletos de los búfalos salvajes. Esta especie de pitón vive principalmente en ambientes acuáticos y habita en las selvas tropicales. Anaconda puede nadar a velocidades de hasta 20 kilómetros por hora y puede permanecer bajo el agua hasta 20 minutos. Se puede decir que Anaconda es un depredador del que muchas especies de caza deben tener cuidado. Sin embargo, cuando no ha llegado a la edad adulta y tiene una figura aterradora arriba, el pitón Anaconda todavía puede convertirse en presa de muchos otros animales. Tan violento, pero la pitón Anaconda todavía no tiene que respetar al veloz depredador. El jaguar, un animal conocido como el dios de la muerte del Amazonas. El jaguar es una de las cinco especies más grandes de la familia de los felinos, junto con el león, el tigre, el leopardo y el leopardo de las nieves, y la única de estas cinco especies que es nativa de las Américas. A pesar de ser uno de los animales principales en la pirámide alimenticia del Amazonas, Anaconda todavía no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir cuando se enfrenta al jaguar. El jaguar es un animal compacto y musculoso. Su tamaño y peso varían considerablemente. El peso suele estar en el rango de 56 a 96 kilogramos. Se han registrado machos excepcionalmente grandes que pesan hasta 158 kilogramos. Pueden correr a velocidades de hasta 112 kilómetros por hora y están clasificados como los depredadores más temibles del suelo y tienen la capacidad de cambiar de dirección repentinamente. Cuando llega el hambre, el poder y la velocidad para matar a la presa del jaguar es extremadamente poderoso. El jaguar persigue a la anaconda que huye y estalla una feroz pelea entre los dos carnívoros. Con la capacidad de cazar súper rápido, el jaguar observa y espera la oportunidad adecuada para sumergirse en el agua para atacar directamente a su presa. Usó sus garras para deslizarse hacia abajo y levantar un anaconda. Sin embargo, anaconda no es una presa fácil que puede ser sometida. Usa constantemente habilidades de caza para correr hacia el enemigo. Sin embargo, con su agilidad y alta velocidad, el jaguar tampoco es fácil de atacar. La anaconda aprovechó las oportunidades de contraataque. Utiliza su gran cuerpo para tratar de enredar a sus enemigos y dar mordidas dañinas al jaguar. Sin darse por vencido, el jaguar usó las garras del cazador para herir a su oponente. Después de obtener la ventaja, el jaguar arrastra a la presa a tierra para atacar continuamente debilitando a la presa. La anaconda se abalanzó sobre el jaguar varias veces durante el enfrentamiento y le dio varios mordiscos en la nariz. Antes de sucumbir, ante el formidable oponente que mordía repentinamente el centro de la presa. En el clip, dos jugadores acaban de cazar una pitona anaconda del río y luego llevaron a la presa a la orilla. La pitón parece ser bastante grande, pero después de ser sometida, se convierte en el juguete de dos jaguares. Juguetonamente tiraron de un lado a otro de la anaconda muerta. Siendo llamada una de las serpientes más grandes del mundo, la anaconda puede ser salvaje y engreída. Sin embargo, de hecho, los jaguares aún pueden derrotar fácilmente animales grandes y agresivos como cocodrilos y pitones. Conocido como uno grande en la familia de los felinos, el jaguar ocupa el tercer lugar en tamaño después de los tigres y los leones. Los jaguares son cazadores expertos capaces de acabar con cualquier animal salvaje cuando tienen el estómago vacío. ¿Qué opinas de las habilidades de caza del jaguar? Demasiado rápido y peligroso, ¿verdad? Deja tus pensamientos abajo en los comentarios. Demasiado rápido, ¿verdad? Seguí. En África, uno de los depredadores más notorios debe llamarse leopardo. Son una de las cuatro especies de grandes felinos del género pantera, junto con el león, el tigre y el jaguar. Los leopardos varían en tamaño según el lugar donde se encuentran. A pesar de su tamaño relativamente modesto, en comparación con otros felinos grandes de la familia, los leopardos están dotados de agilidad y la capacidad de trepar muy bien. Los leopardos son los carnívoros más exitosos de África. No solo poseen diversas habilidades de caza, sino que tampoco rechazan ninguna presa a la vista. Por lo tanto, a diferencia de muchos otros carnívoros que a menudo buscan evitar a los erizos, roedores con espinas afiladas... Los leopardos no se dan por vencidos fácilmente cuando se enfrentan. Todavía atacan con entusiasmo, a pesar de que saben que pueden estar gravemente heridos. La mayoría de estas batallas tienen lugar a pesar de recibir mucho dolor, pero los leopardos aún ganan y se comen a sus presas. Sin embargo, en un día desafortunado, cualquier cosa puede pasar. El video ha llevado a muchas personas a preguntarse si un leopardo que ataca a un puerco a espina es inusual. Y otros se preguntan qué animales son las presas favoritas del leopardo. Y la respuesta es que los leopardos matan y comen puerco a espinas con regularidad. Y por lo general se alimentan de cualquier animal o pájaro que se sientan capaces de dominar. Incluidos los grandes antílopes más pesados que ellos. Se sabe que capturan barbos, bagre e incluso comen criaturas tan pequeñas como ratones e insectos. Los depredadores suelen actuar rápida e instintivamente con la misma urgencia que muestra la presa. Ambos animales parecen haber tenido que comenzar a resolver problemas en lugar de luchar o huir instintivamente. El leopardo puede ver que esta criatura está viva, puede oler que es comida, pero no puede llegar a la comida. Por lo que tiene que probar tácticas que probablemente nunca haya usado antes. El leopardo no tarda mucho en darse cuenta de que las defensas púas son peligrosas o al menos dolorosas. Pero también que no aparecen en la parte inferior, por lo que intenta deslizar su pata y a veces incluso su cara. Debajo del puerco spin para voltearlo y poner su boca en el área que sospecha que no tiene defensas. El puerco spin por otro lado sigue girando para presentar las púas de su cola que son las más largas hacia el leopardo. Manteniéndolo a la mayor distancia posible y parece saber instintivamente que correr no es una opción. Lo que es particularmente interesante en este enfrentamiento es que aunque ambos participantes son menores de edad, manejan el proceso de una manera muy cautelosa lo que no daña a ninguno de los dos. Los puerco spin, el ruedor más grande de África y el segundo ruedor más grande del mundo, son enemigos formidables y muchos depredadores, incluidos los leones, han terminado con púas clavadas en la cara o las patas. Las púas a veces se caen fácilmente, pero pueden causar heridas desagradables que si se infectan, inhiben la capacidad de caza del depredador y en casos extremos pueden provocar la muerte. Al final, el leopardo murió después de llenar obstinadamente su estómago hambriento con una comida de carne de puerco spin. Puede que no lo sepas, en las praderas africanas, el erizo es la presa que hace que muchos depredadores duden en atacarlos. Con plumas afiladas y rígidas que causan un dolor desagradable a los depredadores, incluso los leones tienen que esquivarlos. Con presas de alto riesgo al cazar, los depredadores suelen ignorarlas, porque los beneficios son bajos y los riesgos son altos. Incluso si fueran cazados con éxito, pondrían en peligro sus vidas y sufrirían un dolor injustificado. A pesar de esto, en realidad hay excepciones. Los leones en la manada estaban demasiado hambrientos después de muchos días sin cazar nada. Atacaron a un erizo y desafiaron las afiladas púas para perforar la carne. Los leones del orgullo han desgarrado la carne del erizo para llenar el estómago hambriento. La naturaleza africana siempre es tan cruel. Los peligros, las compensaciones a pesar de poder sobrevivir. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Los guepardos jóvenes también aprenden a cazar desde una edad temprana. Practican la caza de presas. Que son lo suficientemente pequeñas para ellos. El guepardo bebé está tratando de matar a un joven impala. Parecía bastante confundido. Ni siquiera sabía cómo matar a su presa. Algunos fueron amenazados con huir hasta que apareció la madre guepardo y mató al joven impala. O en otra cacería familiar de guepardos, cuando está a punto de cazar con éxito a su presa. Las hienas aparecen de nuevo y les roban la comida. Dos guepardos renunciaron tristemente a la comida porque las hienas eran superadas en número y podrían estar en peligro. Aunque las hienas roban presas de los guepardos, muchas veces aún pueden resistir. Eso no significa que recuperen el respeto de las hienas. Las hienas astutas y de sangre fría nunca han tenido suficiente de presas robadas. Siempre están buscando robar presas a otros depredadores. La serenidad de los pastizales no es tan hermosa como sugiere su nombre. Las persecuciones solo se detienen durante un cierto periodo de tiempo. Los guepardos comienzan su cacería. Los antílopes habían caído en su punto de mira. La persecución continúa y termina rápidamente con la muerte del antílope bajo las garras. Pero la llegada de la hiena interrumpió su comida. Esta vez, el guepardo trata de proteger a su presa porque sus cachorros tienen hambre. Pero aún así, decidió darse por vencido porque si continuaba, su bebé estaría en peligro. En otra cacería, los guepardos fallaron repetidamente en atacar presas grandes como los ñus. O búfalos salvajes cazan incluso de noche. Hasta el amanecer cazaron un antílope, pero desafortunadamente las hienas se llevaron su comida. Debido a la fatiga y los feroces ataques de las hienas, la familia de los guepardos tuvo que rendirse. Pero esta vez las hienas no se mostraron favorables a arrebatarle su presa. Los leones de repente se apresuraron a morder el cuello de la hiena. Eso asustó a las hienas y se escapó. Si bien el guepardo no derrotó directamente a la hiena, la hiena aprendió la lección. La extravagancia de la hiena trajo problemas. Originalmente el guepardo podía atacar para recuperar su presa de manos de la hiena. Pero optó por regresar para proteger a su cachorro. ¿Qué opinas sobre el acto de la madre guepardo de priorizar la seguridad de sus cachorros? Deje sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por ver el video hasta el final. Espero que la información anterior sea útil para usted. Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para recibir videos nuevos todos los días. Hasta luego. ¡Hola! Bienvenido al canal documental animales salvajes. Documental animales salvajes es un canal para explicar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas.